Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Es para mí un placer, un orgullo como mexicano, como guanajuatense, poder compartir esta historia que ha sido un sueño materializado para mí, sobre todo porque ahora vemos grandes historias, nuestra región se está desarrollando, estamos siendo una región manufacturera por excelencia, pero yo quiero dejar un mensaje clave, me gustaría que nos lleváramos también la idea de que podamos ser una región mentefacturera. Y esa es la diferencia, la manufactura y la mentefactura. La manufactura tiene muchas bondades, pero también poder agregar valor con ideas que benefician a nuestra región y sobre todo a nuestro ambiente, pues pueden ser muy valiosas para posicionarnos como un país, un país punta de lanza en el desarrollo de tecnología. Entrando un poco en contexto, me gustaría compartirles de qué se trata el proyecto que estuve participando. Tuve la oportunidad hace unos años de viajar al extranjero, residía en Alemania, y me daba cuenta que había una gran cantidad de ideas que se desarrollaban, probablemente porque una gran diferencia que existe entre otros países y nosotros es qué tan fuerte es la creencia y qué tan fuerte es la confianza en lo que podemos, en nuestro potencial. Yo creo que nosotros como mexicanos tenemos un gran potencial, pero tenemos definitivamente que pensar a creerlo. Entonces, un día que estaba en el aeropuerto, yo había trabajado previamente para una compañía de electrodomésticos, en nuestro país la marca se llama Acros, y también está Leracovir por una compañía internacional. En el aeropuerto me di cuenta que en ocasiones desperdiciamos energía, y quién mejor la aprovecha que un avión. Entonces, vi la turmina, y son de esos segundos donde la creatividad negativa. Me di cuenta que podía ser un concepto de algo que seguramente no le prestamos atención. Estoy seguro que el día de hoy por la mañana cocinaron algo en su estufa y ni siquiera se fijaron cómo se calienta la comida o cómo se genera la combustión que genera el calor. Aquellos que trabajamos en esto, pues se nos hace algo regular, pero es algo tan convencional y probablemente que tiene 50 años que no ha cambiado, que no le prestamos atención. Entonces, mi idea consistió en eso. ¿Qué pasa si yo trato de durar una turmina y la pongo en una estufa? ¿Podré mejorar la forma en que se cocina? ¿Podré ahorrar energía? Me empecé a costumbrar mucho. Había que soñar. Lo primero que tienes que hacer es soñar. Sin un sueño, sin ese objetivo de qué es lo que quieres ver, es bien difícil que puedas materializarlo. Entonces, yo me imaginé lleno de quemadores un estufo. Lo plasmé, hice muchos bosquejos, y en ese momento, adicional a mi profesión, estaba siendo capacitado en una herramienta que me ayudaba a poder visualizar por computadora cómo hacer estos diseños más eficientes. Eso, sin duda, me ayudó a converger más rápido en una idea que fuera factible. Porque, bien, es válido soñar, pero también hay que mantener los pies en la tierra sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede. Brevemente, puse dos imágenes que espero que les ayuden a ilustrarles un poquito de qué trata. A mi lado derecho, está lo que durante 50 años ha sido lo mismo. Hay ocasiones que ponen a calentar algo y la olla que está calentando ni siquiera se calienta. Las flamas están expareciendo por todos lados. No tiene sentido. Al emular ese concepto de la torrina, lo que busqué es que toda esa zona se dirigiera a la parte central y que además tuviera un efecto como de remolir. Eso ayuda a que cuando se caliente el aire que está cercano a la olla o a lo que estemos calentando, tenga mucho más tiempo para transferir esa energía hacia la olla. Ese es el concepto. No hay mucha esencia más allá que eso. Cambiar algo que durante 50 años nadie se explicó. Ahorita vamos a ver más adelante qué tanto impacto puede tener. Lo que sí les puedo decir es que este tipo de tecnología, al ser día de hoy, contamina al menos si ahorra gas. Si seguimos utilizando nuestra casa al ritmo que las familias mexicanas utilizan el gas LP, consumimos alrededor de cuatro tanques de gas LP por familia. Nada más para cocinar. O sea, si miráramos a una tecnología como la que hemos podido desarrollar, podríamos pensar que podemos ahorrar un tanque de gas por familia. Y ese es el segundo mensaje que me gustaría compartirles. Son pequeños cambios, pero esos pequeños cambios tienen un gran impacto ecológico. En un momento detallaremos un poco más. Este fue mi laboratorio. Mi casa. Mi mamá se volvió loca. Desbarate mi estufa por completo y hice todas las operaciones. Porque cuando yo sabía que tenía esa idea, lo que no quería es que llegara una gran compañía y se perdiera muchas veces por los esfuerzos de lanzar a borrarte del mercado, por los temas comerciales, por las patentes, etc. Solo quería tener algo que verdaderamente pudiera hablar por sí solo. Que no tuviera que hacer ni siquiera un pago de cuenta adicional para convencer a quienes tienen la oportunidad y muchas veces los recursos. En la parte superior está la primera interacción que hice. Había hecho cientos de miles de cálculos. Me había pasado prácticamente un año simulando tantas cosas como hubo en la computadora. Y la primera vez que lo puse, no funcionó. Me volví a loco. Dije, pero si evalué todo lo que se le pude evaluar. Calcule todo lo que se le pude evaluar. Se me había olvidado que no habíamos cambiado el tanque de gas. Cambié el tanque de gas e inmediatamente funcionó. Cuando vi esa plama subú como se ve, y se ve la diferencia de conceptos, no lo podía creer. Me sentía que podía verdaderamente hacer un impacto positivo. Porque estaba logrando que mi mamá cocineara el mismo arroz que hacía todos los días con mucho menos energía. Entonces ahí fue cuando empecé a creer verdaderamente en el potencial de que algo tan significante para muchos pudiera hacer un cambio tan grande en la sociedad. Cuando sucedió eso, decidí tomar un riesgo. Opté por personalmente desarrollarlo, pero le basaron en ese momento mis capacidades económicas. Traté de acceder a fondos gubernamentales, pero definitivamente era algo que en ese momento no era bien. Entonces aproveché la oportunidad de que ya había laborado en Whirlpool y llegué a atacarme las puertas nuevamente. A Meco, en ese momento era el director, el director de un centro de tecnología, le mostré la idea y la monté en un estampago, la se comercializa. Cuando la vio me dijo, definitivamente no es futuro. Prácticamente pasaron unos días y todo lo que es el grupo directivo de Whirlpool Net combinó a verlo. Definitivamente creyeron que tenía potencial. De ahí comenzó una etapa de desarrollo. Esto tan solo es una idea de imágenes bonitas que ilustran cómo la tecnología puede ayudarnos a visualizar y desarrollar más rápido las cosas. Lo importante de esto es que fue un periodo fabuloso para mí. Porque estaba habiendo materializado un sueño solo con el hecho de tener la oportunidad de empezar a llevarlo a gran escala. Tenía la plataforma, tenía la idea y tenía recursos para poderlo ejecutar. Es de esos momentos donde si corres riesgos, riesgos calculados, hay que disfrutarlos. Si no lo disfrutas, no tienes sentido. Este es el laboratorio de desarrollo donde estoy con un compañero. Él es mi gran amigo Rodrigo Uribe, un soñador también preocupado por cambiar realmente las cosas, por dejar de lado creencias, paradigmas. Y trabajamos muy fuerte. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir esta idea junto con un grupo de ciencia y tecnología del Estado. No teníamos todavía el proyecto finalizado y nació una idea de colaborar en conjunto con la Universidad de Guanajuato y con el gobierno. De tal forma que por cada caso se pusiera la compañía, el gobierno de Guanajuato aportaría otro peso y se habría beneficiado gente universitaria así como nosotros. Trabajamos en conjunto fuertemente y eso ayudó a que todavía mejoráramos mucho más la idea que teníamos. Trabajando en esta idea logramos y quise resumirlo así. En este lado puse el imagen de lo que para mí era una turbina yo les iba a ir con una turbina es mi turbina. Realmente lo que puedo resumir es que ese tanque de gasto lo podemos ahorrar al día de hoy. Que podemos ahorrar si el día de hoy recalzamos en todas las estufas de todo México un millón de toneladas de dióxido de carbón. Es un dato impresionante con tan solo cambiar los quemadores de su estufo. Si hacemos eso implica que podamos cumplir con el 25% del compromiso que tiene México ante el protocolo de Pioto. El protocolo de Pioto habla de que ciertos países que se comprometen a reducir sus emisiones contaminantes deben de reducir alrededor de un 1% por ahí. Siempre se tiene la creencia de que hay que eficientar sistemas de transporte en las industrias pero nosotros desde nuestro hogar podemos contribuir a eso con una idea que en 50 años a nadie le interesó. Eso implica también que podamos rescatar 166 mil árboles que los podamos utilizar para otra cosa que hagamos de algo que por si hacemos todos los días que dañe menos nuestro ecosistema. Finalmente seguimos trabajando y éramos un edad para que debemos convencer a la madre casa y a las personas que se encargan de hacer toda esa parte de marketing por qué la idea era buena. Se hizo una investigación muy sofisticada para determinar cuáles eran los dos platillos más convencionales en nuestro país y encontramos que era el arroz y el caldo de cuello. Es lo que más se cocina en nuestro país y evidentemente a una mercancía no puedes llegar a explicarle que estamos mejorando la eficiencia porque ¿qué es la eficiencia realmente? Lo que sí hicimos fue un arroz. En lo personal pongo el agua y se me quema. No sé hacer nada de comer pero mi mamá hizo un arroz y yo sabía que iba a funcionar entonces lo volvimos a replicar eso en nuestro laboratorio de desarrollo. Con la nueva tecnología el arroz se construyó perfecto. Con una tecnología convencional se seguía quemando y quien haya cocinado un arroz aquí me puede decir si se le quemó pero no solo eso al cocinar la misma porción de arroz ahorramos alrededor de un 17% de gas. Entonces no solamente la nueva gas puede obtener un mejor desarrollo un mejor desempeño en la cocina sino que también va a ahorrar gas. ese es el lanzamiento el proyecto se materializó y es la primera fotografía que pude tomar cuando la vi en una tienda departamental no lo voy a creer fue algo que había salido de mi cabeza dos o tres años atrás y con la perseverancia del trabajo con el equipo ahora lo habíamos materializado fue un hit un hit de mercado no por lo que ofertaba la marca como tal sino porque realmente se trató de proveer al consumidor de que iba a estar ahorrando gas y eso podía hacer un impacto positivo en nuestra sociedad. Hay algo importante que me gustaría compartirles cuando este proyecto nació usualmente hay países que dominan estas tecnologías Alemania Francia Italia cuando hicimos este proyecto tuve la oportunidad junto con mi consejo directivo de buscar cómo canalizar esas inversiones para que se quedaran en nuestro país el diseño de la herramienta la inyección de las piezas el ensamble y el diseño todo se hace en México nada se hace en el extranjero y el siguiente año se va a empezar a exportar a Brasil y a Suecia desde México ahora no es necesario que sigamos comprando la tecnología no solo mañana de augurio como mexicanos que lo podamos hacer que tenga esos impactos positivos sino que también creo que es parte de eso que necesitamos que la nueva generación pongamos ese granito de de que que si se puede cuando lo vi lloré estoy aquí tal vez en frente de un público que no me imaginé nunca estar nunca me imaginé llegar a estar así casi quiero volver a llorar cuando estuvimos trabajando con el gobierno del estado que es fabuloso los mecanismos que tiene tiene tantas oportunidades para que jóvenes emprendedores puedan materializar sus sueños nos invitaron a ser partícipes del evento a la innovación tecnológica es un evento donde hayan muchas compañías investigadores científicos me tocó estar al lado de FON de General Motors de la compañía de la Comisión Federal de Electricidad con proyectos donde tenían tantas fórmulas como se puedan imaginar yo creí que por el hecho de llegar con mi quemador con la forma al revés podían tener la oportunidad de competir sin embargo creo que lo valioso de ese foro fue que pudieron apreciar que lo que estábamos buscando más allá de tener una oportunidad de hacer negocio a través de una plataforma teníamos un equilibrio social podíamos ahorrar gas y ese gas también iba a impactar en el consumo de los mexicanos un tanque de gas cuesta alrededor de 300 a 400 o 200 pesos dependiendo de la región donde esté hay familias donde eso marca la diferencia y si además cocinan mejor y además resulta que para ellos es más práctico el empleo de este tipo de tecnologías pues la verdad es que no tengo palabras para describir lo que este proyecto me dijo finalmente quiero compartirles después de haberles expresado mi sentir al respecto de esto tres ideas que me gustaría que se llevaran la primera es que no solo Alemania o Italia o Francia o todos esos países que nos han llenado de tecnología puedan ser las cosas probablemente no creo que en lo fortidiano puede haber ciertas cosas que si ya nos volvemos a ver y ahí es donde pueden encontrar un impacto positivo que pueden encontrar ustedes saliendo de aquí que sea tan insignificante para muchos pero que pueda ser un cambio positivo me gustaría que reflexionaran eso y por último me gustaría compartirles que más allá de todo lo que he podido aprender en este proyecto de su sentido el colófono lo que me llena más orgullo es decir como mexicano que lo logré muchas gracias